Yo soy panameña y yo no sé palabras ticas. ¿Me puedes enseñar algunas así raras que la gente no conozca normalmente? Mi nombre era Chiva. Chiva, ¿qué es Chiva? Chiva es como decir que algo está bueno, tuanis, que es cool. Ah, que tuanis también. Tuanis también es bueno. Ajá, también es bueno. En total, está Chiva. Sí, está Chiva, está tuanis. Ah, ahí está Chiva. Sí, está muy Chiva. Ahí está muy Chiva. ¿La qué? Laguna. 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 Cuando uno está hablando y se le olvida. Por ejemplo, si estuviera hablando con vos y me quedo así callado. Y después regresa y luego te digo que no estaba hablando. Si es rara, como lo llamamos a la patrulla patatiule. ¿Pata qué? Patatiule. Patatiule. La patrulla. Yo creo que normalmente, no sé, vamos a ver cómo va a ser. ¿La pupa? ¿Qué es la pupa? Gracias. Ah, viene la pupa. Esa es para los que están manejando por ahí. Sí, sí. ¿Ve? Definitivamente yo creo que aprendí dos lecciones sobre el lenguaje de Costa Rica. Y es que uno, hablan de estar súper relax, súper felices. Y eso me gusta bastante. Y la otra es que creo que le tienen un leve temor a la policía. Porque usan bastantes códigos para referirse sobre ellos. Así que yo los dejo. Me queda un camino súper largo el hotel. Y nada más traje tacones. ¡Ay, la policía! ¡Ah! 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 ¡Ah!